LUCHA Luca ha luchado mucho por estar aquí. Cada pasito que ha dado iba alimentando mi esperanza, mi fuerza. LUCHA Tenía 25 años cuando me enteré que estaba embarazada. Estaba trabajando y estudiando. Mis metas no cambiaron. Y yo decía, si no trabajo como estudio, si no estudio como mantengo a mi hijo. O sea, ya se venía todo el panorama. Pero él era ahora la prioridad. Me empecé a tratar en una clínica. Cuando yo voy a hacerme la ecografía, quería saber que iba a ser mi bebé. El radiólogo me dijo que iba a ser una niña. Primero no me dijo, es una niña, sino me dijo que la bebé venía mal. Que la condición que tenía se llamaba espina bífida e hidrocefalia progresiva. Yo no entendía nada de los términos que me estaba diciendo. No paraba de llorar. Empecé a buscar en internet qué significaba cada término que me dijo. Veía las fotos. Y no era nada esperanzador lo que yo veía. Hablé con la ginecóloga que me atendía, que me trataba. Y me dijo, es una enfermedad muy grave. Lamentablemente no hay nada que hacer. O se va a morir dentro de tu utero o nace y se muere. Le mencioné la cirugía fetal. Y lo que me dijo era, no existen esas cirugías. O existen, pero aquí en Perú son experimentos. Nosotros nos enteramos del caso de que Corina y Luca es un caso que fue visto en otra institución. Esa institución no tenía la capacidad para poder resolver el problema. Nos hicieron los exámenes respectivos. Y vemos que nosotros tenemos la capacidad para poder resolver ese problema intraútero. Al llegar yo a la clínica angloamericana, lo que recibí más fue calor humano. Algo que yo buscaba que en otro lugar me restaban. Me confirman el diagnóstico del bebé. Ya era un niño, ya era un niño. La espina bífida es una alteración congénita y su forma más grave es el mielo meningocel. La columna vertebral del feto no se termina de cerrar y crea un espacio por donde las membranas meningias sobresalen de sus límites normales. Esta protrusión de las membranas meningias, que se asemeja a un globo, contiene líquido cefalorraquido. Entonces la idea es operar al paciente intraútero, porque se ha demostrado que si tú operas este paciente intraútero, vas a tener mejores resultados que operar al paciente cuando ya nació. Cuando me dijeron que había esta posibilidad, yo dije, sí, hay cirugía fetal, yo me hago la cirugía fetal. Lo que yo fui a buscar a la clínica era una esperanza y ellos me la dieron. Como clínica agroamericana estamos reconocidos como una clínica de alta especialidad. Hacemos casos muy complejos y dentro de esos casos complejos son estas cirugías intraútero, que en realidad es la primera cirugía intraútero que se hace a nivel privado. Es un equipo multidisciplinario de médicos, enfermeras, técnicas, todo el personal de la clínica está involucrado. Vinieron médicos del extranjero de Argentina específicamente para supervisar la cirugía. La cirugía le hicieron los cirujanos de la clínica americana. Todos los médicos que iban a participar de la cirugía fetal, todos estuvieron pendientes de mí. El doctor Celis, el doctor Gil, el cirujano pediatra, el neurocirujano. La operación fue un éxito porque lograron cerrar la espina bífida. Yo estuve en UCI después de la cirugía un día nada más. Había muchas posibilidades de que nazca prematuro porque mi útero ya estaba manipulado. Yo decía, no, hijo, no puedes hacer. Le acariciaba. Trataba de hablarle, de cantarle, para que se siente protegido de alguna manera. Y bueno, hasta que ya no aguanté el dolor en la mañana, me voy. Agarré mi maletita y me fui. Luka nació el 5 de noviembre del 2018. A raíz de lo que él tenía, su prematuridad, desarrolló complicaciones. Verlo ahí y no poder cargarlo es horrible. Para mí yo quería abrazarlo. Esperé muchísimo. Al final, en el tiempo, fue 40 días. No tienes idea de verdad cómo es para que me digan, vas a cargar a tu hijo. Y lo pusieron en mi pecho y fue algo mágico. Lo necesitaba. Fue muy especial. La clínica nos embulle este sentido de paciente ante todo. La satisfacción es inmensa, ¿no? Y sobre todo la satisfacción de saber que, si se presenta un caso similar, estamos en la total capacidad de poder resolverlo. Me siento muy agradecida por todo el equipo de la clínica, en realidad. Han tratado como parte de su familia porque para mí ha sido así. La espina bifida no tiene cura. Es algo que me explicaron al principio. Sé que Luka va a tener varios desafíos todavía. Él todavía tiene unas batallas que ganar. Él está por buen camino. Va a tener una mejor calidad de vida. Mi hijo va a caminar. Luka es un niño muy valiente, así que merece lo mejor, lo mejor. Y con el equipo de la clínica que está ahí pendiente de él todo el tiempo, vamos a luchar junto con él para poder salir victoriosos de todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!